¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle, bienvenido aquí desde la redacción de tiempo.com.mx. Soy Pedro Fierro y yo le voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. El día de hoy salió a los medios de comunicación el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien envió el día de hoy al Congreso del Estado una reforma al sistema estatal anticorrupción para modificar 11 leyes y adecuar el sistema estatal anticorrupción con algunas disposiciones que lo armoniza con el sistema nacional. En esta conferencia de prensa, el mandatario de Chihuahua aseguró que con esta reforma se va a institucionalizar la voluntad política para el combate a la corrupción y también, bueno, va de acuerdo con información del propio mandatario, tiene los mecanismos necesarios para evitar el denominado fiscal carnal, es decir, que sea el propio gobernador quien ponga a quien va a investigar los casos de corrupción. Los maestros siguen dando la noticia a una semana del bloqueo en diferentes partes del Estado de Chihuahua y en solidaridad con los hermanos del municipio de Madera, quienes se encuentran con dificultades a consecuencia de este mega incendio que se ha registrado en los últimos días. Realizaron una colecta de víveres, así como de agua embotellada para enviarlos al municipio de Madera y que bueno, pues también la autoridad municipal de aquella región los mande a distintas comunidades. Desde el jueves pasado se intensificó un fuerte incendio en el largo maderal que ya consumía aproximadamente 13 mil hectáreas y bueno, pues se requiere de alimentos y sobre todo de agua para los habitantes de esta comunidad. Los administradores de los grupos de WhatsApp, pues prácticamente son todopoderosos dentro de la aplicación, sin embargo, pues ahora este servicio de mensajería, pues va a permitir poderlos quitar de estos grupos, así como usted lo escucha, el creador y el creador del grupo podía quitarle el cargo a un administrador, pero para ello debía expulsarlo del grupo. Sin embargo, ahora gracias a una actualización de la aplicación, de acuerdo con el sitio de noticias de WhatsApp, se podrá cambiar de cargo a un usuario, es necesario que tenga también otros privilegios de administrador y bueno, pues ya se le va a poder quitar el cargo de administrador dentro de los grupos y posteriormente, pues ya quitarle el poder que tenía. Usted ya se informó. Soy Pedro Fiori, nosotros nos vemos en la siguiente edición.